Aleluya, Aleluya, Mariela te está ahí dando lo que yo te estoy diciendo, está testificando, Mariela, tengo mi milagro después de más de 10 años, para Dios no hay nada imposible, leanlo todo ahí después de 10 años, Mariela tiene su milagro, la gloria es del Señor, Loida no puede hacer milagro, pero yo le silbo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que todo lo puede, que bueno Mariela que lo escribiste ahí para que las demás vidas puedan entender y puedan creer, de eso es lo que te voy a hablar en esta mañana, esa fe que a lo mejor está menguando en ti, a partir de hoy esa fe va a ser así y va a subir en el nombre de Jesús, Aleluya, Padre te doy gracias por cada vida, te doy gracias Señor por cada persona que está ahí conectándose ahora mismo, yo te presento Dios mío cada situación de cada persona que está ahí, oh Dios, oh Dios, oh Dios, cada mujer, cada hombre que está ahí compartiendo tu palabra, compartiendo este life Señor, yo te pido que tú le estés bendiciendo, que tú ahora mismo esté obrando en su corazón, que tú estés obrando en sus peticiones Señor, que si alguno está enfermo ahí, ahora mismo Padre te pido que tu mano sanadora esté obrando sobre su cuerpo, para ti no hay distancia, para ti no hay barrera, Señor, Señor, hoy en este día estamos aquí agradeciéndote lo que tú has hecho, lo que tú has hecho y lo que tú harás, lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Aleluya, para gloria y honra de tu nombre, siempre te vamos a agradecer Nazareno, siempre te vamos a dar la gloria a ti porque solo tú la mereces, solo tú mereces gloria y honra, Aleluya, díselo ahí, dile Padre, solo tú mereces gloria y honra, yo voy a declarar ese milagro Señor, yo voy a vivir agradecida o agradecido contigo Padre, Aleluya, yo voy a testificar y lo voy a decir, se lo voy a decir a todo el mundo Padre, lo que tú has hecho en mí, Aleluya, lo que tú has hecho en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, en mi hogar, en mi trabajo, no sé cuál es la petición que tienes, Aleluya, pero lo vamos a declarar en esta mañana, si tienes Biblia, búscala, Aleluya, busca tu Biblia y busca Hebreos capítulo 11, versículo 1, Hebreos capítulo 11, versículo 1, Aleluya, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Aleluya, ¿qué es lo que es la fe? La certeza, la certeza, de eso es lo que vengo a hablarte en esta mañana, de fe, Loida, ¿y por qué me vas a hablar de fe? Porque eso es lo que necesitamos hoy en día, eso es lo que tú y yo necesitamos, necesitamos aumentar nuestra fe, necesitamos aumentar esa confianza en el Señor, esa seguridad, esa seguridad, Aleluya, que nos da la fe, porque la certeza es que yo estoy convencida de que ese milagro va a llegar aunque yo no lo vea, aunque yo no vea el milagro, aunque lo que esté a mi alrededor sea todo lo contrario a lo que Dios me ha dicho, ese milagro va a llegar, Aleluya, ese milagro va a llegar, y yo quiero que usted ahí escriba, hoy yo celebro mi milagro, escríbalo ahí, escríbelo Eli, yo celebro mi milagro, todo el que quiera un milagro de parte del Señor, Aleluya, escríbelo, yo celebro mi milagro, Aleluya, porque estoy segura de que ese milagro va a llegar, estoy segura de que veré ese milagro, Loida, ¿y cómo yo puedo celebrar? No sé de qué manera tú vas a celebrar, pero hoy yo estoy celebrando mi milagro, Loida, yo no entiendo cómo tú estás celebrando algo que no ha llegado, cómo tú estás celebrando si tú todavía no tienes el milagro en la mano, eso es lo que es la fe, la certeza, yo estoy segura que ese milagro va a llegar, escríbelo ahí por favor, esto es un acto profético, escríbelo ahí en declaración y háblalo, yo celebro mi milagro en el nombre de Jesús, recuerde estamos hablando en fe, en fe, la certeza de lo que se espera, yo estoy segura, yo estoy segura que ese milagro viene, Aleluya, yo estoy segura que ese milagro va a llegar en el nombre de Jesús, Aleluya, tengo otra cita ahí si quieres buscarla, en Lucas capítulo 8, 43 al 48, no te lo voy a leer, porque es algo que tú y yo conocemos, es la mujer, ahí nos habla de la mujer del flujo de sangre, Aleluya, le he hablado en otro tiempo de eso, pero hoy lo que yo estoy celebrando, esa mujer estaba como tú y yo, estaba llena de fe, ella llevaba todo ese tiempo con ese flujo de sangre, pero ella dijo, hoy yo me voy a levantar, hoy yo voy a ir hacia donde el maestro, hoy yo voy a ir hacia donde está Jesús, y yo tengo fe de que Jesús me puede sanar, yo tengo fe de que si toco con tan solo el borde del manto de Jesús, yo seré sana, y eso hizo, ella nada más no se quedó creyéndolo, ella se movió en fe, ella cogió para donde estaba el maestro, para donde estaba Jesús, para donde estaba la multitud, ella caminó hacia donde estaba él, a lo mejor ella estaba débil, porque llevaba muchos años ya padeciendo de ese sangrado, pero ella se arriesgó, y ella fue, ella se cambió, me imagino que se cambió de ropa, porque no tenía la misma ropa que siempre tenía, porque según los estudiadores de la Biblia, si ella se había puesto la vestimenta que ella tenía, la iban a reconocer, iban a saber que ella era una persona que estaba inmunda, porque así se consideraba en ese tiempo la mujer cuando estaba en menstruación, pero ella se arriesgó, desde que ella se arriesgó, ya ella recibió su milagro, aleluya, yo no sé a qué tú te arriesgas el día de hoy, yo no sé a qué tú te vas a arriesgar el día de hoy creyéndole en fe a Dios por tu milagro, aleluya, no sé para quién es esta palabra, pero hay personas ahí que hoy se tienen que levantar, y parar en fe, y hacer algo que nunca habían hecho, celebrando ese milagro, aleluya, celebrando el milagro que otros no lo ven, pero tú lo ves, aleluya, tú lo ves, y en el nombre de Jesús ese milagro va a llegar, levántate en esta mañana y di, yo celebro mi milagro, yo celebro mi milagro, y es tan tal que te van a llamar loca, loco, te van a decir, cómo es eso que tú estás celebrando cuando el milagro no ha llegado, celebra tu milagro, ese es el tema que Dios me ha dado para ti en este día, para ti y para mí también, aleluya, mira lo que yo he hecho en esta mañana, quiero que tú también lo compartas, que tú también celebre tu milagro, yo estoy celebrando mi milagro, aleluya, Loida, pero es un cumpleaños, no, mi cumpleaños es el viernes, todavía el cumpleaños no ha llegado, pero hoy yo estoy celebrando mi milagro, aleluya, esto es un acto profético, no sé qué tú estás esperando, pero celebra tu milagro, aleluya, mira el acto profético que vamos a hacer, hoy tú vas a celebrar, hoy tú vas a celebrar, yo no sé cómo tú celebras, aleluya, yo no sé si tú celebras con globos, nosotros celebramos con bizcochos, con cake, nosotros celebramos con esto, usted le llamará torta en su país, no sé cómo usted le llama esto, aleluya, pero hoy yo estoy celebrando, Loida te van a llamar loca porque estás celebrando algo que no ha llegado, yo estoy esperando mi milagro y yo estoy convencida que ese milagro va a llegar en el nombre de Jesús, si lo que quieres es un carro, busca una llave ahora mismo, si lo que quieres es una casa, busca ahora mismo la llave que vamos a orar en el nombre de Jesús, vamos a orar, esto es un acto profético, solamente el que tenga fe y el que crea va a celebrar este milagro, no sé qué tú estás esperando, aleluya, pero haz un acto profético en esta hora, declaralo y celébralo en el nombre de Jesús, párate en fe y di hoy yo celebro mi milagro Señor, hoy yo celebro mi milagro, aleluya, si lo que vas a cargar es un bebé, pon tus manos ahí, busca un paño, busca una muñeca, busca un muñeco, cárgalo en el nombre de Jesús y vamos a orar, vamos a orar creyéndole a Dios por ese milagro, eso es un acto profético, tú estás celebrando algo que no se ve en el mundo terrenal, aquí no lo vemos, pero ya en el mundo espiritual está tu carro, está tu casa, está ese trabajo, están tus hijos ya en la mano del Señor, está tu esposo, aleluya, tu esposo va contigo a la iglesia a adorar al Señor, aunque tú no lo veas, declara tu esposo, aleluya, para Cristo, coge una camiseta de él, si él no está ahí, un poloche, lo que sea, una ropa de él y declaralo en esta mañana, aleluya, coge algo de él y declaralo en esta mañana, Loida, Dios me prometió que él va a ir conmigo a la iglesia, pero él se fue de la casa, aleluya, algo hay en la casa de él, algo tú tienes ahí en la casa que le pertenece a él, cogelo en esta mañana y vamos a orar en el nombre de Jesús, vamos a orar en el nombre de Jesús, aleluya, ese milagro viene en el nombre de Jesús, eres sana en el nombre de Jesús, ponte la mano donde te duele en el nombre de Jesús, vamos a celebrar nuestro milagro, vamos a celebrar lo que Dios va a hacer en nosotros, pero por fe, ya está hecho, yo celebro, yo lo creo, yo lo veo, aleluya, coge tu llave, aleluya, simbólicamente agarra la llave, aleluya, santo, 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 aleluya, mi alma te alaba, cuánto están preparados ya ahí con su acto profético, con lo que vamos a hacer, cuánto están preparadas ya para orar, aleluya, vamos a orar en el nombre de Jesús, Tamara dice, yo recibo esa palabra, créelo ahí Tamara, en el nombre de Jesús, ese milagro viene, los estamos celebrando, aleluya, estamos todas juntas celebrando ese milagro, aleluya, en el nombre de Jesús lo celebramos, en el nombre de Jesús ese milagro viene, aleluya, ese milagro llega en el nombre de Jesús, yo celebro mi milagro, celebra tu milagro en esa mañana, tú no lo ve, aleluya, tú no lo ve, te llamarán loca, aleluya, pero tú lo estás haciendo por fe, porque tú tienes la seguridad, estamos cumpliendo la palabra, tú tienes la seguridad de que ese milagro llega, tú tienes esa certeza, esa convicción de que ese milagro va a llegar en el nombre de Jesús, aleluya, padre, nos unimos en oración, en este acto profético, señor, celebrando, celebrando de antemano, padre, ya lo que tú tienes preparado para nosotros, lo que tú tienes preparado para tus hijos, Dios mío, esas casas, aleluya, 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 coge la llave, coge la llave en el nombre de Jesús, coge la llave en el nombre de Jesús, aleluya, y recibe tu casa en el nombre de Jesús, recibe tu carro en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, recibe ese milagro, recibe ese milagro en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, aleluya, tu esposo le sirve al Señor, agarra la ropa de él ahora en el nombre de Jesús, recuerde, esto es un acto profético que estamos haciendo, tú estás declarando que tu esposo va a ir contigo a la iglesia, que tu esposo va a adorar, aleluya, que tus hijos le van a servir al Señor, tú no naciste, aleluya, para hacer derrota, en tu boca hay poder, en tu boca, escúchame bien, hay poder, hay autoridad, tú vas a declarar ahora como madre sobre tus hijos en el nombre de Jesús, tus hijos le servirán a él, tus hijos son hijos de promesa, aleluya, aleluya, mi alma adora al Rey que vive para siempre, mi alma adora al Rey que vive para siempre, aleluya, aleluya, tócate donde te duele, ahora en el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre los cuerpos, declaramos esos milagros Señor, de antemano estamos celebrando la victoria de la sanidad ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esos vientres reciben sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esas mujeres van a cargar esos bebés, aleluya, en el nombre de Jesús, vamos a ver esas pruebas positivas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esas cadenas son rotas, en el nombre de Jesús, la victoria es nuestra, la victoria es nuestra si no desmayamos, aleluya, esos matrimonios serán restaurados, aleluya, declaramos matrimonios restaurados en esta mañana, declaralo en el nombre poderoso de Jesús, declaralo en el nombre poderoso de Jesús, declaralo en el nombre de Jesús, no sé cuál es tu milagro, no sé cuál es el milagro que tú estás esperando, pero declaralo, y haz un acto profético en este día, haz un acto profético y celébralo, no sé cómo tú lo celebras, yo te estoy mostrando cómo yo lo celebro hoy, hoy, aleluya, esta palabra, Dios me la dio para alguien, y también sé que me la dio para mí, aleluya, porque la palabra recuerda, ministra para allá y ministra para acá, lo que yo te estoy hablando a ti, ya Dios me lo ministró a mí, hoy yo fui temprano y compré esos, compré esos qué, esos bizcochos, aleluya, para eso, para celebrarlo, para celebrar el día de hoy, mi milagro, aleluya, no sé cómo tú lo vas a celebrar, pero el día de hoy, el día de hoy, no mañana, el día de hoy, ya oramos, ya declaramos, tú vas a hacer el acto profético en tu casa, ¿cómo tú lo celebras? yo no sé, no sé cómo tú celebras cuando tienes algo, yo lo celebro así, nosotros lo celebramos así, cuando llegue alguien aquí, yo le voy a brindar un pedazo de cake, con café, con té, con jugo, con lo que quieras, me va a preguntar, Loida, ¿por qué tú estás celebrando? Loida, ¿por qué tú me estás brindando? Aleluya, porque yo estoy celebrando, ¿qué tú estás celebrando, Loida? Tu milagro, aleluya, yo estoy celebrando mi milagro, tú le vas a decir eso mismo, yo estoy celebrando mi milagro, tú lo vas a celebrar, porque, aunque el milagro no está ahí, ya tú lo ves en el mundo espiritual, ya tú ves tu milagro, recuerda, nos falta poco para terminar el año, y este año, tú verás tu milagro, este año, si Dios permite, tú verás esa cadena romperse, ese año, si Dios así lo permite, porque lo hemos declarado, aleluya, y estamos pidiendo cosas que están bajo su voluntad, las vamos a ver en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, aleluya, yo espero que cada persona que está ahí, pueda entender que Dios le ha hablado en esta mañana, aleluya, pueda entender lo que yo pude entender de parte del Espíritu, aleluya, las cosas espirituales, usted tiene que estar espirituales para poder entenderla, un carnal no va a entender las cosas espirituales, aleluya, porque las cosas espirituales para los carnales les son locura, por eso es que te digo que muchas personas te van a decir, tú estás loca, ¿cómo tú estás celebrando un carro que no ha llegado? ¿Cómo tú estás celebrando un trabajo nuevo, una posición nueva, cuando no te han ascendido? Aleluya, cuando todavía no tienes trabajo, apenas llevaste la aplicación, pero ya ese trabajo está en la mano del Señor, créeme, te lo van a dar, te lo darán en el nombre de Jesús, pero celébralo de antemano, desde hoy empiezas a celebrar ese milagro, celébralo en el nombre de Jesús que lo vas a ver, aleluya, y me vas a escribir, Loida ya tengo mi milagro, Loida, tengo el milagro ya, aleluya, tengo el milagro Loida, la gloria es del Señor, como siempre les digo, yo no hago milagro, yo no hago milagro, pero le sirvo a un Dios de poder, a un Dios de autoridad, al que todo lo puede, para Él no hay distancia, no hay barrera, y tú y yo nos hemos unido en fe en esta mañana, pidiéndole al Señor, por esas peticiones, y Dios va a orar, mantén la fe y la confianza en el Señor, recuerda, tienes la certeza de que va a llegar, aunque no lo vea, aunque no lo vea, recuerda, tú no lo estás viendo, tú no lo estás viendo aquí terrenalmente, pero ese milagro va a llegar, que nada haga dudar, cuando venga alguien con una palabra negativa, haciéndote perder la fe, o menguar en la fe, ale oído sordo, tápate los oídos, si es posible, tápate los oídos, o veste de ahí cuando la persona te esté hablando, por favor, que nada ni nadie te haga menguar de lo que Dios ha hablado, de esa palabra profética que Dios te ha dado, créeme, tu milagro va a llegar en el nombre de Jesús, gracias Padre por cada vida, gracias Padre por cada persona que está ahí, cada persona que pudo compartir en esta mañana, gracias Señor por cada persona, Dios mío, cada persona que tu Espíritu Santo le ha tocado, gracias Señor por ellos, gracias Señor porque tú vas a orar de manera especial sobre ellos, para gloria y honra de tu nombre, gracias Señor, gracias Papá, aleluya, Wendy, Wendy ya está haciendo su acto profético, Wendy, aleluya, te declaro y te presento, te presento en oración, aleluya, seguimos orando por tu vientre, para que Dios obre, ya ella lo hizo, ella compró mediecita, aleluya, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios, lo que le voy a contar es, de alguien también que tenemos aquí testimonio, que ella lo hacía, ella llevaba varios años, esperando esa promesa de que Dios le iba a dar un bebé, y ella oraba, Señor yo quiero que tú obres ese milagro, Señor yo quiero que tú obres esa promesa que ya me has dado, que ya me has dicho, desde hace como seis años, ella llevaba esperando esa promesa, aleluya, y lo último que ella hizo fue eso, un acto profético, ella empezó a comprar ropa de niño, porque el Señor le había profetizado, Dios le había hablado a través de un profeta, que iba a tener un bebé, y que le iba a llamar Samuel, aleluya, y ella tenía la ropita del niño, tenía mediecita, tenía ropita, y ahí está ya ella embarazada, la gloria es del Señor, ella llevaba años esperando esa promesa, aleluya, y la gente le decía, ¿por qué tú compras esa ropa, si tú no estás embarazada? ahí está embarazada, ahí está, ahí está, la gloria es del Señor, la gloria es del Señor que hizo la obra, Dios hizo la obra, porque ella nunca perdió la fe, te digo, como seis años ella llevaba esperando, todos los años, todos los meses ella se hacía esa prueba, ustedes saben que me gusta compartir los testimonios, porque los testimonios ayudan a que las demás personas puedan aumentar su fe en Dios, ¿ok? Los testimonios son para los incrédulos, para aquellas personas que no creen, amén, todo aquel que esté esperando un milagro, espere en el Señor, no se desespere, no se desespere que esos milagros van a llegar, a lo mejor estás desesperada porque Dios te lo prometió este año, y el año se está terminando, pero no quiere decir que el año se terminó, el año se está terminando, pero no se ha terminado, recuerda lo que hicimos hoy, celebrando nuestros milagros, si tú acabas de entrar, quiero que entiendas lo que acabamos de hacer, acabamos de hacer un acto profético, estamos celebrando el milagro, aunque no lo vemos, yo estoy celebrando, estoy de fiesta por ese milagro que va a llegar, ese milagro que aquí en la tierra no se ha visto todavía, pero ya en el cielo se dio la orden, ya yo tengo mi milagro en mis manos, ya yo tengo este milagro aquí, celebra tu milagro el día de hoy, haz un acto profético celebrando ese milagro el cual tú estás esperando, en el nombre de Jesús, creyendo en fe, de que ya lo tienes, de que ya tú recibiste ese milagro, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, ve a la repostería, yo fui esta mañana y me compré este, así que ve tú también y cómpralo en el nombre de Jesús, compra tu pastel, compra tu bizcocho, compra tu cake, como tú le digas, ¿ok? porque hoy vamos a celebrar, ahorita llegan los niños de la escuela y me van a preguntar, mami, ¿qué estamos celebrando? yo les voy a contar el milagro, estamos celebrando el milagro, el milagro que Dios nos ha dado, y miren este, este es para mí, este me lo voy a comer yo, buen provecho para todas, recuerden, la oración es la llave, ¿ok? la oración es la llave, no hay magia, no hay nada extraño, no hay algo diferente, simplemente orar, orar, nos comunicamos con nuestro Padre y nuestro Padre obra de acuerdo a la fe que usted tenga, ¿ok? usted tiene que tener fe para poder recibir ese milagro, Reina, estábamos celebrando, celebrando el milagro que vamos a recibir de parte del Señor, hoy es el día de la celebración, celebramos el milagro aunque no lo veamos, ¿ok? Reina, ya tú estás celebrando, Reina es una de las mujeres que Dios ha traído a esto live, que Dios ha traído a este TikTok, que Dios hizo la obra, oramos por ella y Dios obró ese milagro en su vientre, ya ella tiene su bebé en mano, la gloria es del Señor, ya ella lo tiene, es un bebé precioso, saludable, sano, a Dios toda gloria y toda honra que fue quien hizo el milagro, no fui yo, yo fui el medio porque lloré, pero Dios fue quien hizo la obra, aleluya, la gloria es y será siempre para Él, yo simplemente soy un instrumento en sus manos, amén, así que ya saben, besito para todas.